Buenos días, Luisita, ¿cómo está? Hola, mi Maya, querida. Muy bien. Encantadísima de estar contigo y de, pues, apoyarte en todo y contar la experiencia maravillosa que fue conocerte. Ay, qué bonita. Bueno, entonces cuéntanos un poquito acerca de eso, ya que arrancaste con el tema. A lo que vinimos, vamos. ¿Qué te motivó así a tomar esta jornada? Porque me acuerdo que me contaste que tú me miraste así como por el internet y dijiste, ¿será que sí? Pues, mi Maya, mira, yo empecé un proceso a raíz de un diagnóstico que tuve de cáncer. Venía con una emoción muy fuerte de saber que algo aquí dentro tenía que, no sé si sea la palabra, cambiarlo, mejorarlo, buscar un camino diferente. Y cuando me dan el diagnóstico de cáncer, pues, digo, bueno, listo, hay que hacer algo. Esto no es solo físico, empiezo a leer, pues, los amigos, la familia, la gente se entra en pánico y, bueno, haga esto, tómelo otro. La medicina tradicional te dice, tus quimios, cirugía, te quitan, mi cáncer era un cáncer de seno. Y aceptar que estaba en otra condición. Aceptar que iba a empezar un proceso que era totalmente diferente a mi vida normal. Entonces, en ese proceso empiezo a leer, empiezo a investigar, empiezo unas terapias con una persona excepcional. Fueron una mujer que me ingresó en el mundo de mi espíritu, de mi alma, de mi conciencia. Después conocí a un terapeuta constelador, un terapeuta sistémico, y él me da otro empujonazo precioso. Conozco un médico alternativo. Y en ese tiempo, tú apareces en internet. ¿Por qué? Ni idea. Pero tú apareciste así en mi Facebook, y la jornada del alma, y si quieres cambiar, y yo te miraba. Y repetí como tres veces tu video. Esta vieja está muy bacana, muy fresca, poco estructurada. Así es como lo que necesito. Yo soy muy cuadrada en lo que necesito. Y como tú dijiste, el dedito decía sí o decía no. Decía sí o decía no. Y pum, le di. Necesidad y mi conexión maya de algo distinto. Me decía que sí, que debía entrar, que debía conocerte. Y esa fue simple, la decisión. Hagámosla, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué encontraste en las jornadas del alma? Maya, me encontré. Efectivamente, tú nos lo dijiste muchas veces. Entonces, vibramos con la misma energía de otros. Encontré experiencias. Encontré almas que estaban en la misma búsqueda que yo. Me encontré a mí misma. Tú me enseñaste a aceptar muchas cosas que de mí no, ni siquiera visualizaba y no contemplaba. Entonces, fue precioso ver que no solo es lo que nosotros hacia afuera mostramos, sino que hay una cantidad de cosas guardadas que consideramos malas. Entonces, llegamos y las encapsulamos. Pero en realidad hacen parte de nosotros. Y si las vemos de manera amorosa, respetuosa y sobre todo si las aceptamos y las incluimos, son unas herramientas increíbles. Increíbles. Entonces, dejé de sacar el dedo para apuntarme y decirme que todo era malo, que estaba mal, que yo estaba rayada, para decir, ok, soy todo esto. Y estoy muy bien con todo esto. Sí, entonces fue fantástico, definitivo. Qué maravilloso, qué bonito. En vez de apuntar para allá, uno apunta para acá, ¿cierto? Perfecto, perfecto, sí. De pronto no entendemos ese comentario que dicen que cuando tú sacas el dedo hay otros tres hacia ti. Esos otros tres nunca los vemos y no los comprendemos. Pero esos tres nos están mostrando que aquí tenemos mucho más que lo que para afuera vemos. Así mismo, es que la integración tiene que ocurrir aquí adentro, dentro de nosotros, para que realmente afuera se manifiesten otros movimientos. Exacto. Qué maravilloso. Mira, Maya, es todo lo que tenemos adentro, es lo que, como nosotros tenemos la capacidad de ver hacia afuera y lo que jalamos a la vida de nosotros y cómo valoramos todo lo que afuera hay. Si tú adentro estás vacío, pues vacío vas a ver afuera. Si tú adentro estás herido, heridas vas a ver afuera. Es decir, no puedes ver otra cosa de lo cual no conoces y no sientes. Eso es algo que a mí me quedó clarísimo. Yo manejaba una tristeza constante y solo gente con problemas y tristeza llegaban a mi vida. Me agobiaba. Yo manejaba un estrés y una preocupación por todo y todo lo veía terrible. Pues claro, todo era terrible afuera. Pero en realidad había una vida muy bonita. Habían cosas espectaculares. La gente tenía cosas muy buenas para brindarme y yo no las veía. Yo misma no valoraba lo que yo me brindaba. No le encontraba ese gusto al día, al trabajo, a mi gente, a mi hijo, mi familia, a la comodidad. O sea, a una cantidad de cosas. Yo sentía una carga terrible, hasta impresionante. Encontrar el sentido de la vida y soltar lo que no hemos visto que es importante soltar porque no sabíamos que lo estábamos cargando. Sí, sí, Mayita, porque yo entendí que muchas cosas hacían parte de mi vida, pero que yo tenía una oportunidad en mi sistema de aportar un cambio, de aportar una inclusión. Maravilloso. Entonces, lo que yo sentía como una carga en realidad era una oportunidad. Cuando lo comprendí, dejó de pesar. Y dejó de pesar tanto, Maya, que hoy no tengo cáncer, no me operé, hice mis quimios, sí, pero estoy sana. Sana desde aquí, sana desde aquí y sana aquí, ¿sí? Y me siento feliz porque no mutilé mi cuerpo, me siento feliz porque entendí, y me siento feliz porque ahora no es que no me dé rabia. O como diría yo, no es que no se me salga la piedra. La sombra, no se nos sale la sombra, pero ahí está. La reconocemos por lo menos conscientemente. Está, claro, llega, llega, pero se va rápido. O sea, hay control. O bueno, control no, hay aceptación. Listo, sí está. Ya, se ha pasivo. Bueno, ¿cómo te ha influenciado la jornada hoy en tu vida, después de? Bueno, todos los cambios que te digo que se dieron a raíz de esto, cambio en mi forma de ver, en mis proyectos, en mi aceptación como persona, en el disfrute de mi familia, en los conflictos que yo, de los que yo huí, porque yo huí de mis conflictos familiares y personales, los asumo, los confronto, los acepto, estructuré mi vida de manera diferente y tú me diste el empujón para empezar a estudiar constelaciones. Y eso es un regalo maravilloso. Amo las constelaciones, amo la terapia sistémica, lo amo. Y hiciste, Maya, con tu jornada que yo confiara en que sí lo podía hacer. Has hecho en mí tu jornada y tu trabajo el creer que soy muy buena en lo que hago y en aceptar que sí, sí, estoy correcta, sí siento, sí es real y que lo puedo hacer muy bien. Entonces, eso es un regiófono. Me encanta. En una palabra, ¿qué te llevaste? En una palabra, ¿qué me llevé? Me llevé amor propio. ¿Qué ves? Amor propio. Amor propio. Sí, Mayita, porque es que si yo lo siento por mí, puedo hacer por los demás. Y si yo incluyo, estoy completa. Claro. Yo no llegué completa. En ese momento estoy completa. Y no digo que es que ya encontré el punto máximo, pero estoy en un camino que todos los días me hace sentir satisfecha. Maravilloso. Plena. ¿Recomendarías esta jornada a otro? A ojos cerrados. Gracias, mi Luisita linda, por compartir nuestra experiencia. Qué bonito y qué satisfactorio saber cómo se ha movido tu vida. Sobre todo el asunto y la condición en que te encontrabas y cómo la lograste transformar a través de transformar tus emociones y encontrar qué era. Y tomar ese rumbo y hacerte consteladora. Yo te felicito, te celebro. Bravo, para allá. No más. Hay que ver las imágenes de nuestro proceso. Tú me conociste, Calva. Y ahí para adelante, los cambios físicos y del alma han sido absolutamente notorios. Te agradezco, Maya. Te amo desde todo mi corazón porque fuiste un escalón maravilloso y siempre voy a tenerte la gratitud y el amor aquí porque esto fue importante para mí. Ha sido importante para mí. Gracias. Gracias, Lucita. Gracias por compartirnos. Tú también siempre estarás en mi corazón. Ya nos volvemos sistemas cuando empezamos a interferir en los sistemas de los demás. Así que ya somos familia. Así es. Bendiciones y gracias, Lucita. Gracias, Mayita. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Mayita. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.